No es más duro, anoche cayó en el mar, ya respiraron, anoche cayó en el mar, hubo represión Desde que te fuiste amor, de esta marquilla, desde que te fuiste amor, hay mucha policía Desde que te fuiste amor, de esta marquilla, desde que te fuiste amor, hay mucha policía Desde que te fuiste amor, de esta marquilla, desde que te fuiste amor